Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del colesterol. Ah, vamos, también hay que hablar del sobrepeso. Porque el colesterol, pues, cuando está elevado, decimos cuando está alto, puede afectar a cualquier persona. Eso es independientemente de su peso. Exactamente, puede estar flaca. Pero pues también tenemos que platicar cómo afecta a las personas el colesterol. Ya vimos que no solamente con el sobrepeso, pues, se presenta el colesterol elevado, alto, hiper. Entonces, pues, tenemos que analizar qué es realmente lo que está sucediendo cuando la persona tiene colesterol elevado. Ahora, claro, que si aparte de la persona luce robusta, luce con sobrepeso, pues, habrá que entender como que tiene cierta lógica, ¿no? Pero bueno, entonces, pues, la obesidad y el colesterol alto significan un factor de riesgo, sobre todo para la salud cardiovascular. Si el sistema cardiovascular, pues, es por donde circula la sangre, pues, ahí está presente el corazón, que es el que lo bombea, bombea la sangre, para que vaya a todas partes de nuestro cuerpo, a todas las células se distribuya, y pues, que llevan oxígeno y nutrientes. Entonces, los riegos sanguíneos, la sangre acarrea. Obviamente que si no llega, o alguna dificultad, alguna obstrucción, algún taponamiento, va a generar un problema bastante severo, ¿no? Un ictus, una embolia, un accidente cerebrovascular, algo que realmente puede impactar bastante a nuestra vida, y puede limitarnos a sí mismo, de tal forma que pudiéramos perder gran parte de nuestro buen estilo de vida, de nuestra salud. Entonces, pues, sí tenemos que mantener siempre las vías circulatorias despejadas. Y cuando el colesterol, pues, el contenido sanguíneo, pues, es más denso, es más espeso, transita con dificultad. El corazón tiene que hacer más esfuerzo todavía, para impulsar por todas partes. Los nutrientes que van en la sangre, también la oxigenación. La persona, entonces, si no lleva su sangre, suficientes nutrientes, no lleva suficiente oxígeno, se va a notar, ¿no? La persona se va a ver, pues, muy fatigada, muy agotada, muy somnolienta. Se va a marear, bueno, simplemente le falta mucha energía, porque le falta también el nutriente, ¿no? Que no llega ya a las células, a esos resquicios, quizá. Entonces, cuando ya lleguen, pues, la persona, ¿cómo va a cambiar bastante, no? Se va a sentir más reanimada, decimos, más motivada, con más fuerza de realizar sus actividades. Su día a día, pues, ya lo que oculta, ya con más entusiasmo. Pero, cuando no es así, pues, habrá que sospechar, ¿no? De que tenemos una dificultad circulatoria, que afecta a nuestro corazón, porque lo mantiene fatigado. Bueno, entonces, puede ser colesterol. El colesterol, pues, es una sustancia que le llaman cerosa, o sea, con aspecto de cera. O sea, una sustancia que generalmente es una grasa endurecida, una grasa que va a obstruir, ¿no? Ahora, ¿cómo llega esa grasa? Bueno, es parte de un metabolismo, ¿no? Nuestro hígado, cuando hace falta colesterol, pues, lo fabrica. Y es mucho el que fabrica, ¿eh? En comparación con el total, son dos terceras partes. Lo que ingerimos debe de ser, desde luego, nada más un tercio de todo, toda la necesidad de colesterol. Pero, a veces, en la alimentación, consumimos mucha grasa. De la que llamamos grasa no saturada. Que consiste, ya sabemos, pero de manera más sencilla y coloquial. Les digo, pues, son las mantecas. Los cebos. ¿Sí? De las carnes. De las carnes que estamos consumiendo, pues, en guisos o directamente, ¿no? En forma de carne asada, lo que sea. Pero no le quitamos la grasa, entonces la ingerimos. Y el cuerpo, si no la necesita, ¿qué va a hacer con ella? Pues, la va a embodegar. Y vamos a ver las bodegas, muy ostensibles después, en forma de chaparreras, en forma de abdomen prominente, en forma de robustez en las personas. Pues, es lo que se han comido y, pues, no se ha aprovechado ese tipo de grasas no saturadas. Ahí están. Esperando convertirse, de verdad, más adelante en energía. Pero, pues, si la vida se nos presenta muy pacífica, muy apaciguada, pues, seguramente tenemos una vida sedentaria. O sea, no quemamos esa energía, no transmutamos, no metabolizamos esa grasa que está acumulada ahí en esos almacenes ostensibles que afectan nuestra estética. Nos vemos, desde luego, personas, pues, con una estética indefinida. Pues, sí, tiene que decirse de esa manera. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, de que va a engordar uno cada día más, porque no frenamos la ingesta de grasas. Decimos de lípidos, bueno, es que también el colesterol es un lípido, no es que con apariencia acerosa. Y, bueno, el colesterol, entonces, pues, va a estar presente. Y, aparte, si tenemos un desorden en la función hepática, pues, va a fabricar todavía más. Y, bueno, entonces, ya tenemos una excesiva producción, aparte de una excesiva ingesta de grasas. Y eso, pues, ¿cuál es el problema? Dirán ustedes. Ya se aprovechará después. Pues, no, es que mientras está almacenada, cuando ya no caben los almacenes, decimos, pues, como sucede donde quiera, ¿no? Cuando ya no cabe una cosa en su sitio, pues, después se pone en otra. Y en esa otra, pues, va a obstruir, va a atajar, va a molestar. Y es lo que pasa, pues, después se va acumulando en las arterias, en las venas, en el mismo hígado, en el corazón, en los intestinos. Pues, sí, no podemos vernos al interior, pero si nos pudiéramos ver, veríamos que hay listones de grasa fuera de los intestinos. Que, según, pues, es de reserva, pero, pues, reserva, ¿para qué? Pues, no la estamos ocupando y la vamos a ocupar en un buen tiempo, porque no estamos padeciendo hambruna. Y seguimos comiendo, entonces, seguimos teniendo afectaciones en la circulación sanguínea, porque está obstruyendo eso que está de más que ya se fue a guardar ahí, porque ya no cabe en otra parte. Obviamente, en las venas, las va a tapizar. Obviamente, cuando empieza a tapizar las venas, aparte del colesterol circulante, pero aparte se va, digamos, juntando en las paredes de las venas y de las arterias. Entonces, va disminuyendo el diámetro por donde transita la sangre. Va aumentando la presión por lo mismo, ¿no? Querer hacer caber lo mismo en un espacio más reducido aumenta la presión, y es lo que está sucediendo con muchas personas que tienen la presión arterial elevada. Y esa presión, finalmente, pues, no puede estar así mucho tiempo. Porque si las paredes de las venas y de las arterias ceden, se provoca una ruptura. Así, a veces, vemos que en el ojo nos aparece una mancha sanguínea, ¿no? Una mancha roja. Y decimos, ¿qué? ¿Qué mes pasó? Bueno, pues, la presión arterial está elevada y, finalmente, un vasito capilar ya se dio, ya se rompió, ya se regó la sangre en la parte blanca del ojo. Y decimos, bueno, pues, no se ve bien, pero está mejor porque ya me di cuenta, pudo atenderme muy pronto, pero, además, ya me di cuenta y qué bueno que no fue en el cerebro. Pero, imagínense, perdemos facultades, después vamos a andar con embolia, o sea, una dificultad en la cual, pues, parte de nuestras facultades, movimientos y facultad, pues, se van perdiendo, ¿no? De momento, y hay que, pues, recuperarlas, pero a través de un proceso largo, ¿no? Cuando ya estamos bien, ¿por qué esperar a estar mal para después volver a estar bien? Pues, es un juego en el cual perdemos mucho tiempo y, además, podemos perder facultades, recursos y hasta economía. Bueno, entonces, es el colesterol, ¿no? Pues, grasa, que está de más, que no hemos consumido. Y ya vimos, más o menos, los factores, ¿no? Los factores, pues, son, a veces hereditarios, decimos, tiene carga genética porque, pues, nuestros padres, además de heredarnos, pues, esa tendencia, aunque no es una sentencia, si es una tendencia, que hay que estar al pendiente. Bueno, en algunas expresiones que utilizamos que decimos, bueno, me dejó la tendencia a ser persona con colesterol alto porque, además, me dejó las cazuelas. O sea, el estilo de guisar, ¿no? Con mucha grasa, con poco cuidado, sin mucho ejercicio en su vida diaria, pues, a veces lo heredamos. También hay que entender que, pues, antes, pues, las personas caminaban mucho, hacían mucho ejercicio. Incluso los jóvenes, al realizar actividades recreativas, pues, jugaban con la pelota, corrían, sudaban, bueno, quemaban energía. Hoy en día, pues, lo único que mueven son los dedos pulgares, ¿no? Con los recursos nuevos de comunicación, ¿no? Bueno, entonces, pues, ya no, ya no se mueve nada, más que los deditos pulgares. Y eso, finalmente, va a traer como consecuencia, si es que no hace ejercicio, no se va al gimnasio, o no tiene una actividad de movimiento, pues, a que la persona siga acumulando. Y, aunque no coma mucho, ¿eh? Sencillamente, su organismo, pues, ya se la pasa guarda y guarda, hasta que, entonces, estamos en una situación en la que, bueno, pues, podemos presentar un mal cardíaco, ¿no? Una aterosperosis, que es un estrechamiento y endurecimiento de las arterias. O sea, no solamente se van a tapizar, sino también se van a endurecer. Van a tener menos elasticidad, ¿no? A la hora del latido, hasta que, finalmente, se desetruina, se rompe. Y, pues, ahí es donde ya aparecen accidentes bastante severos que nos postran. Hay dolor en el pecho, claro. Cuando se puede presentar, quizá ya anuncia un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular, pues, también estamos con ese riesgo. Hay que alejarse, ¿no? Bajando unos kilos, ¿sí? Según algunos estudios científicos, ya con 5% que le bajemos, ya estamos alejándonos bastantísimo de un riesgo de esta índole, que siempre es bastante postrante, ¿no? Escandaloso. Imagínense una situación en la cual, pues, hay un infarto. Hay una embolia, un ictus, pues, sí. Muy preocupante, ¿no? Bueno, sobre todo porque, pues, a veces, una pérdida de ventajas que tenemos en la vida, que se pierden y a veces es, pues, ya sin retorno. En una facultad ya se pierden, ya no se pueden recuperar, aunque se haga todo lo posible. Bueno, acaso, parcialmente, mejor vamos anticipándonos a ese daño, utilizando nuestras fórmulas cerebrales, nuestras plantas. Hay dos tipos de colesterol, nos dicen continuamente, ¿no? Hay un colesterol que le llaman de baja densidad, a ese le llaman malo. Y hay un colesterol de alta densidad, le llaman bueno. Aquí la situación es cuando tenemos colesterol malo, aumentado. Aumenta la acumulación de placa en las arterias y puede provocar lo que estamos mencionando, ¿no? Reiterativamente que podemos padecer enfermedades cardíacas, las cuales, pues, mal atendidas, pues, son mortales. Y, bueno, pues, tenemos otro tipo de colesterol, el que les menciono, ¿no? De alta densidad, bueno, ese se considera bueno porque ayuda, ¿no? Este colesterol cuando está alto. Claro, aquí es importante reiterar, ¿no? Que el colesterol alto puede afectar a personas de cualquier peso. Sin embargo, ¿verdad? El sobrepeso puede aumentar el riesgo de colesterol alto. Aumente, ¿no? Los niveles de grasa en el cuerpo de manera muy alarmante. Entonces, pues, hay que perder peso. Si perdemos entre un 5 y un 10%, según fuentes confiables, pues, vamos a alejarnos bastante, ¿no? Del colesterol, que es malo. Y vamos a alejarnos, claro, de los riesgos de problemas cardiovasculares. Sí, la lucha hay que hacerla. Por lo pronto, primero frenar, ¿no? El aumento de peso y de inmediato ya buscar la reconvención, o sea, retornar al peso anterior, cuando uno estaba saludable. Porque sí, la persona con sobrepeso sabemos que presenta muchas incomodidades en su organismo, ¿no? Le duelen los pies, la cadera, la espalda, se hincha, se cansa con facilidad, bueno, se desespera, tiene mal dormir, manda nervioso, anda agitado, se siente incómodo, psicológicamente se siente disminuido, molesto, resentido. Bueno, hay soluciones. Qué bueno, ¿no? Que hay muchas soluciones aquí en Herbolaria. Otros factores que también hay que considerar, pues aparte, pues la dieta, ¿no? Ya vimos que, pues ingresa mucha grasa por la boca. Otra más, pues se forma cuando hay un desorden hepático, pero pues esto lo podemos atender también con plantas. Entonces, pues hay que frenar, ¿no? La dieta alta en grasas saturadas y trans. Las grasas trans son esas que hacen con las hidrogenadoras, o sea, le agregan, son aceites, ¿no? Por ejemplo, el de coco. Pero ya cuando le agregan hidrógeno, la vuelven sólida, lo que le llaman margarina. Y le decimos, no, pues es que la margarina está mejor. Tiene mejor sabor, claro. Son sabores artificiales, pero el problema es de que esas grasas que llaman trans, o sea, las que están creadas, que no es su naturaleza esa, sino que inicialmente eran más líquidas, y después las solidificamos para, pues, utilizarlas en la cocina, pues son terribles. Entonces, pues hay que evitarlas. Y esas grasas trans tienen muchos productos que incluso son golosinas, ¿no? Pero, pues, son grasas trans, entonces hay que estar al pendiente, hay que saber que nos comemos, ¿no? Consumimos mucha azúcar, muchos alimentos procesados. Hay personas que fuman, o bien se exponen al humo del tabaco. Decimos, se exponen al humo del tabaco de segunda mano, también es malísimo. Entonces hay que bajar nuestro peso, ya tenemos la meta, ya tenemos el propósito. Buscar que nuestra vida ya no sea sedentaria y buscar más actividad física, más movimiento. Actividad productiva puede ser un ejercicio productivo. Bueno, así le decimos, ¿no? Ejercicio productivo cuando aparte hacemos algo, o sea, hacer tabiques mientras descansamos. Buscamos una tarea y ya no la aplicamos y ya hacemos ejercicio y al mismo tiempo no se nos hace rutinario lo del gimnasio, si no lo hacemos productivo, ¿no? Hay muchas maneras de tener ejercicio productivo. Bueno, vamos a utilizar nuestras plantas para atender estas dos cosas, ¿no? Que están ya bien marcadas, que van a provocar daño sin duda. Y que en la actualidad, pues ya nos está causando bastante afectación. Porque nuestro estilo de vida se ve muy limitado. Nuestro aspecto, bueno, pues no ha sido el mejor últimamente. Entonces hay que mejorarlo ya y vamos a recordar la buena actividad, la fuerza, la fortaleza y la motivación que necesitamos para continuar con nuestra lucha diaria. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo, pues, ponernos al día en cuanto a nuestro peso, ¿no? Porque hay sobrepeso, entonces, bien asociado, aunque no necesariamente, con el colesterol elevado. Lo cual, pues, nos pone en riesgo de tener algún padecimiento de esta índole, ¿no? Que tenga que ver con la circulación sanguínea, que desde luego también, aquí hay que incluirlo, la circulación cerebral, ¿no? Entonces, si tenemos esa situación en la cual a veces, pues, los nervios, ¿verdad?, nos están haciendo comer en demasía, porque queremos nosotros, pues, de manera a veces mal planeada, ¿no? Sí, puedo decirles eso. Esos nervios, esos nervios que tenemos, esa agitación, calmarla con comida. Pues, sí, es un satisfactor la comida, pero en este caso es un satisfactor que no debe utilizarse para atenuar situaciones de estrés, de congoja, de mortificación, de incertidumbre. Pero, no, tenemos que buscar otras vías, porque la alimentación, pues, es para eso, ¿no?, para generar nutrientes, para que lleguen a las células y sigamos funcionando, ¿no?, es para calmar los nervios. Para calmar los nervios, pues, podemos utilizar los recursos de la herbolaria, para tranquilizarnos, para relajarnos, para sentirnos, pues, más a gusto, ¿no?, más motivados, más alegres. Claro, las plantas para eso sirven, porque, pues, van a relajar los nervios, van a tranquilizarnos, van a buscar un estado calmo en nuestro organismo, y, pues, eso mismo ya es satisfactorio, ya es atenuar, ¿verdad?, el nerviosismo intenso que a veces sentimos. Pero también vamos a utilizar plantas que, así mismo, traigan beneficios de una vez al corazón, que las propiedades que tenga, pues, permitan tonificar el músculo cardíaco, la función cardíaca, para que, si está ya el corazón con mucha fatiga, ya crónica, porque ya tiene tiempo que estamos padeciendo de lo mismo, y no hemos encontrado la solución aún, bueno, pues, hay que utilizar esta planta que se llama sidro. Sí, es un fruto, por demás, curioso, ¿no?, sí, pertenece a los cítricos, es un fruto grande que no se le exprime el jugo, porque, pues, tiene muy poquito, casi nada, pero tiene muchos nutrientes, aunque tiene una forma así, alargada, deforme, se ve raro, ¿no?, este tipo de frutos, que es endémico de nuestro país, encontramos sidros, que dan aromas extraordinarios a los tés, algunas de los tés, también, bueno, tiene bastantes usos, sobre todo para recuperar la salud, lo que hacen, pues, allá en el campo, cuando se dan los sidros, pues, pues, como no tiene jugo, pues, no, el fruto realmente no lo podemos aprovechar, para hacernos un juguito, ¿no?, pero lo que se hace es, para aprovechar el fruto, hacer rebanadas, ¿no?, cruzarles un cordel, un lacito, y poner a deshidratar, así como si fuera un collar, así como quedan los orejones de algunos frutos secos, igual, así quedan. Se guardan, ¿verdad?, porque la cosecha es anual, y la persona, cuando no puede dormir, cuando tiene nervios, de tal manera que, incluso cuando los nervios que tiene, le están provocando despigmentación en la piel, lo que llamamos vitíligo, no le atiende bastante bien, porque deja de propagarse esa mancha blanca, esa despigmentación, esa falta de melanina, pues, ya frena, cede, cuando la situación es por pasar por tránsitos nerviosos, que uno, pues, a veces no puede atajar, no puede controlar, pero el sidro sí, ¿eh?, ahora, en el caso de la alimentación, cuando la tenemos desordenada, ¿verdad?, cuando tenemos esa hambre compulsiva, que nos está elevando ya de peso, porque la verdad, no la podemos controlar, a veces, es tanta nuestra agitación, pero podemos acudir a este fruto, al sidro, por eso lo venden deshidratado, ¿no?, viene completo todo el fruto, porque les digo que adentro casi no tiene nada de jugo, y, bueno, pues, tiene sustancias, tiene activos que son increíbles, por ejemplo, para tonificar el corazón, porque regulan el ritmo cardíaco, eso es importantísimo, ¿no?, porque a veces nuestro corazón, pues, ya le falta poder, ya le falta fuerza, ¿no?, ya está muy desgastado, muy cansado, y, por lo tanto, andamos siempre con el mareo, con el vértigo, con la presión arterial elevada, y con ganas de pasándola dormida o tumbada, ¿no?, pues, es por eso, pero con esto lo atendemos bastante bien, y luego tiene, pues, un contenido antiinflamatorio, entre sus activos, y también antitumorales, por lo tanto, es excelente, excelente para mejorar la circulación sanguínea, la circulación cerebral o microcirculación, también la atiende, pero de maravillas, cuando uno ya empieza a sentir esos vértigos, esos mareos, bueno, es estupendo utilizar esta planta. También, pues, se utiliza como antioxidante, ¿no?, cuando uno se siente muy avejentado ya, claro, uno afuera se ve avejentado, pero por dentro quiere decir que estamos igual, porque la salud se refleja en la piel, ¿no?, en el rostro, en la mirada. Si estamos todos decaídos, necesitamos buscar una planta que, en verdad, nos fortalezca de manera muy adecuada para que las funciones se reactiven pronto, y, bueno, nos veamos más reanimados, nuestro aspecto ya sea saludable, como debemos de estar siempre. Bueno, vamos a escuchar a Rubén, tiene comentarios interesantes acerca de esta planta, que, bueno, ya te llevamos siglos utilizándola. Bueno, adelante, te escuchamos, bienvenido. Gracias por la invitación, profesor. Efectivamente, el sidro es una planta altamente nutritiva, muy rica en vitamina C, fibra y minerales, por lo cual nos aporta un valor nutritivo muy importante. El sidro es nativo del Himalaya, se ha cultivado desde tiempos ancestrales, y los médicos tradicionales la tienen por una planta muy querida, sobre todo se emplea para la fatiga respiratoria, cuando las personas sienten una presión en el pecho, tienen dificultad para respirar, que muchas veces esto lo padecen las personas de edad avanzada. Entonces, a través del sidro podemos fortalecer los músculos de los pulmones, y es excelente para tiempos donde se sufre de enfermedades de las vías respiratorias, ya que nos provee fortaleza, porque aumenta nuestra fuerza vital. Se utiliza contra el mal aliento, en Herbolaria se dice que perfuma el aliento, muy especial para aquellas personas que sufren de problemas de mal aliento. Además, disminuye la tos cuando se presenta la tos seca, esa tos que llega a ser muy molesta, pero no la elimina, ya que hay que recordar que en Herbolaria solamente se busca acalmar la molestia de la tos, pero no eliminarla, porque la tos tiene una función muy especial, es un mecanismo de defensa que nos permite arrojar las flemas. Es excelente para las personas que se enferman recurrentemente de las vías respiratorias, especialmente de resfriados o garrotillo. El garrotillo es una enfermedad de filiación cultural que, pues, se refiere cuando las personas se acuestan con el cabello mojado, o salen de bañarse e inmediatamente se exponen al sol. Eso genera un desequilibrio en su temperatura corporal y genera estos malestares de un dolor intenso de cabeza. La gente refiere como que está atontada. Bueno, a eso se refiere el garrotillo. Para atenderlo de manera muy pronta y correcta, se utiliza el sidro. Mata las lombrices y todo tipo de parásitos intestinales. Es una planta que en herbolaria se le conoce como vermífuga. A eso se refiere, que mata toda clase de parásitos intestinales que están causando trastornos y problemas en el sistema digestivo. Deshace las piedras y purifica los riñones. Muy especial para las personas que retienen líquidos. Bueno, así lo refieren los pacientes que a lo largo del día van a engordando, van aumentando su peso. Pues no es que engorden, sino que están reteniendo líquidos. Fortalece el corazón, fortalece la salud cardíaca. Nos permite tener un corazón muy cuidado. Nos permite tener mucha fortaleza cardíaca. Además, nos va a ayudar cuando las personas tienen melancolía, mucha tristeza, tristeza profunda, cuando sienten palpitaciones en su pecho, sudor frío. Mucha angustia. Entonces, estos pacientes han encontrado a través de este fruto un aliado excepcional para atender la tristeza, la melancolía, el sufrimiento. Muy buen tratamiento para problemas gastrointestinales como mala digestión. Asienta muy bien el estómago. Atiende correctamente el dolor intestinal que viene acompañado con malestares como náusea, vómito, la dispepsia, elimina la diarrea. La persona que se enferma constantemente de diarrea puede hacer uso de este recurso herbolario para atenderla. calma los nervios. La persona que es muy ansiosa, muy nerviosa, regula el sueño perfectamente. Para las personas que no pueden dormir, les cuesta mucho trabajo, dan muchas vueltas en la cama. Hay que tomar el sidro, ideal para también atender inapetencia o cuando falta el hambre. Adelante, maestro. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar los números telefónicos para que ya usted nos llame. Ya estamos aquí a su disposición, listos para darle sus fórmulas. Bien, no se lo olvide proporcionarnos un correo. Si usted requiere una fórmula, se lo enviamos a ese correo que usted nos indique. Nuestra fórmula general la colocamos, entre tanto, en nuestra página para que usted disponga ahí en nuestra página de esa fórmula que se necesita. O bien la puede enviar desde la página de la voz directamente a la persona que la ocupa, que la necesita y no tiene para atenderse con una fórmula herbal. Así mismo puede comprar directamente su fórmula en la tienda en línea, ahí en la página. Más sencillo, le llega hasta las puertas de su hogar de forma pronta. Bien, nuestra página entonces, para que usted la visite, es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Nuevamente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel, a través de Facebook, al Ángel de tu Salud México. Bien, entonces aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Colmesones, a una cuadra de la Farmacia París. Teléfono 55-54-44-1660. Tienda en la Villa, Ciudad de México, calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús, estación Garrido, y a una cuadra del Metro, estación Villa Basílica. Anotamos el teléfono para más informes, 55-1549-0061. 55-1549-0061. En Zumpango, tiene autorizado en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Para más informes, anotamos el teléfono, 55-1611-5106. 59-1611-5106. Tienda en el Zahualcoyot, Estado de México. Avenida Adolfo López Mateo, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución, a cuadra y media de la Corrieta del Coyote, con dirección al Mexibus, contra la lavandería acuamática. Anotamos el teléfono para más informes, 55-1710-5475. 55-1710-5475. La atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. Centro de Asesoría Herbolaria, en Puente de Alvarado, Ciudad de México. Avenida Puente de Alvarado, número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos. 2 o 3 caídas, metro y metro de Revolución. Anotamos el teléfono para más informes, 55-57-03-0943. 55-57-03-0943. En el paradero del Metro Zapata, de la Ciudad de México, Metro Zapata, no se lo olvide. Ubicado en la avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13, paradero del Metro Zapata, Colonia Santa Cruz, Atoyac. Anotamos el teléfono para más informes, 55-56-04-6095. 55-56-04-6095. Bien, esos son los teléfonos de nuestros patrocinadores. Ahora bien, vamos a elaborar nuestra fórmula, nuestra fórmula herbal. Cuando tenemos colesterol, tenemos sobrepeso. Generalmente, pues los síntomas se presentan solamente cuando ya hay mucha grasa, ¿no? Cuando ya se tienen niveles muy altos. Puede haber protuberancias de grasa en la piel, le llaman tofos. O bien puede verse directamente en el ojo, ¿no? Porque aparecen anillos de color blanco, grisáceo, alrededor de las córneas de los ojos. ¿Sí? Se ven, se visualizan. De una forma simple, ¿no? Pero correcta, ¿no? Si hay colesterol, pues ahí podemos verlo. En los ojos, alrededor de las córneas, esos circulitos, esos anillitos, ya nos están diciendo que hay colesterol, cuidado, porque entonces ya estamos pues con esa desventaja de que en cualquier momento puede taparse una vena, reducir el diámetro de la misma, o bien una ruptura por grasa, ¿no? A veces cuando estamos delgados también. Bueno, los que están delgados, pues pueden visualizar esa señal, ¿no? para que estén al pendiente. Si es que ya aparecen esos círculos en las córneas, pues ya hay que tomarse un tratamiento. Porque miren, esto es sencillo. Si efectivamente entra un tercio del colesterol del cuerpo a través de la boca, pero también cuando hay un desorden hepático, digamos que se produce en demasía por el hígado, porque está congestionado, está alterado, está inflamado, tiene alguna disfunción, entonces mucho colesterol también. Esto puede pasar en las personas delgadas. Y por esta vía podemos nosotros, digamos, acaparar dos tercias partes. Pues también es importante que la fórmula tenga una planta que va a tonificar, va a despejar, va a depurar hepáticamente a la persona para que no le quede ese desorden. Por eso la formulación pues lleva varios ingredientes, varias plantas, para atender exactamente factores. claro, los síntomas son importantes, pero también por lo que subyace, ¿no? ¿Qué alteración subyace? Porque también hay que atenderla. Bueno, entonces, colesterol, sobrepeso con la siguiente fórmula. Anotamos entonces, utilizamos lo siguiente, vejuco de mar, judia, se escribe con H-W-O, jodia, alfilerillo, alpiste canadiense, acitrón de chilillo, sidro, nuevamente, vejuco de mar, judia o jodia, alfilerillo, alpiste canadiense, acitrón de chilillo, sidro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Hay que tomarlo antes de cada alimento, antes de cada alimento. Bueno, ahora las cápsulas. Cápsulas de ajo, aceite de nopal, lecitina de soya con picolinato, ácido estiaridónico con vitaminas y minerales, repito esta, ácido estiaridónico con vitaminas y minerales, ahora menciono todas. Ajo, miren cápsula el ajo, aceite de nopal, lecitina de soya y picolinato, ácido estiaridónico con vitaminas y minerales, no engordan, gente piensa que las vitaminas y los minerales se engordan, no, realmente es una función nutritiva, son sustancias que el cuerpo necesita y a veces por andarlas buscando porque no se las estamos proporcionando, pues acumula de más, en bodega en exceso, y la vitamina no llega, entonces ahí está el desorden, bueno, ahora pues vamos a utilizar el suplemento adicional del día, muy importante, no, es el que lleva maracuyá, es un elixir con maracuyá, elixir con maracuyá, la fórmula es 18-19, es para fortalecernos debidamente el sistema nervioso, sistema cardiovascular también muy importante y sistema inmune, diario estamos dando para el sistema inmune y para apoyar el tratamiento del día, bueno, pues no tiene los padecimientos que estamos mencionando, encuadrando aquí, como el caso de hoy, colesterol y sobrepeso, pero usted necesita protección de su sistema inmune, no lo puede tomar solo, anticiparse el padecimiento siempre es más sabio, más inteligente, usted lo puede tomar, no tiene secuelas, en el sentido de que no hay efecto secundario, lo puede tomar un buen tiempo sin ningún problema, y se va a tonificar y va a fortalecer de manera estupenda, bueno, pues vamos al corte y regresamos, bien, pues vamos entonces a dar atención a las personas que nos llaman vía telefónica, vamos a iniciar, vamos a contestar ya las llamadas telefónicas para hacer la elaboración de fórmulas, así que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días doctor, buenos días, una lotería que me saqué con usted ahorita doctor, aquí estamos a tus órdenes, ¿quién habla? María Félix Espejil Martínez, bueno, dime adelante, te escucho, este, mire doctor, mi problema es que de la columna, la cuarta, quinta y sexta vértebra están totalmente desgastadas, y no soy candidata a operación, una, dos, el cartílago de mis rodillas están desgastadas y no me dejan caminar, no puedo doblar las rodillas, sí, tres, este doctor, tengo pésima circulación, amanezco deshinchada y ya en las tardes están totalmente inflamadas mis piernas, sí, la palma de mis manos me salieron una como tipo callos, pero me duelen bastante y se me están torciendo los dedos, tanto de las manos como de los pies, este, te entiendo, perdón, te entiendo, tienes agultamientos en las manos, ¿no? Sí doctor, te están torciendo, pero me duelen, hay dolor también, sí doctor, ¿qué más? tengo este picazón en el cuerpo, sí, este, me da mucha comezón la cabeza, sí, este, tengo glaucoma, sí, y una catarata en el ojo izquierdo, una catarata, sí, ¿qué más? este, de lo nerviosa que soy doctor, porque no tengo colesterol, no tengo azúcar, sí, y terribles elevados, pero soy muy nerviosa y se me ha disparado la presión doctor, soy hipertensa, hipertensa también, sí doctor, bueno, ¿qué edad tienes? 76 años, ¿y cuánto pesas? 76, sí, ¿y tu peso? 1, mi estatura, ah, sí, cierto, 1,46, doctor, 1,46, bueno, vamos a atender si me pudiera ayudar para, yo creo que para bajar un poco de peso doctor, sí, aquí lo vamos a incluir, eso ya, como ya lo tengo aquí anotado, por eso les pregunto su peso y estatura para sacar la relación rápido y luego pues, si es necesario, aquí lo incluyo en la formulación para que también, pues, vayamos controlando el peso, bueno, entonces, vamos a hacer la fórmula, lleva lo siguiente, vamos anotando, lleva gorongoro, esa es la primera que vamos a necesitar, gorongoro, muy socorrido en este caso, bueno, vamos a buscar más plantas, para que tengamos ya la formulación establecida, bueno, entonces, anotamos lo siguiente, utilizamos azafrán, entonces, también azafrán, oreja de ratón, tequicapú, y utilizamos otra más, raíz de lima dulce, fue lo siguiente, entonces, gorongoro, azafrán, oreja de ratón, argas, garneri, tequicapú, raíz de lima dulce, reclamo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, vamos a tomarlo como agua de uso ahora, suplementos, utilizamos semilla de uva, lecitina de soya, también, cartílago de tiburón, también, histidina con calcio orgánico, también, y ya tenemos también las formulaciones de suplementos, entonces, semilla de uva, es semilla de uva estandarizada, se queda notar ahí, estandarizada, lecitina de soya, cartílago de tiburón, y sidina con calcio orgánico, bien, de estos suplementos, uno de cada uno, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, doctor, con Raquel Gutiérrez, bien, Raquel, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? ah, mire, doctor, muchas gracias por atender mi llamada, mire, lo que pasa es que hablo para una fórmula, una buena fórmula para mi mamá, fíjese que tiene atriptis pero ya muy degenerativa desde hace 40 años, sí, usted cree que ya le, ya tiene sus huesos todos muy mal, ya, ya le degeneró mucho, ya no tiene saliva, sí, ya una rodilla la tiene sacada, ¿y qué cree que tiene? una comezón que se rasca, y hasta le sale la sangre, y entre más se rasca, más comezón, ¿verdad? sí, se rasca mucho, y la cartonada, sí, y así como si fuera un palo, así se ha rasgado y se le hace así, ya, sí, le duele todo, no puede caminar, ya, una rodilla la tiene como zafada, ya, y tiene muy bajo peso, tiene, fíjese que no tiene nada de masa muscular, ya, no masa muscular, es puro huesito, sí, ¿cuánto pesa? Mire, ella pesa 55 kilos, ¿sí? Y pesa 50, este, mide 1.55, ¿y cuánto, este, ¿cuántos años tiene? Ella tiene 73 años, bueno, y este, ay doctor, y fíjese que yo creo que me podría dar para, este, ¿cómo le diré? Tiene, tiene mucha, ah, tiene mucha caída de pelo, sí, por lo mismo, tiene osteoporosis también, y yo creo que ya le puede dar una fórmula buena para que se le regenere todo su, yo creo que ya, como que le duele mucho la cadera, hasta camina como del hábito, así, como haga de cuenta, como que... Sí, voy a fortalecer todo el sistema conectivo, todo su esqueleto, todo, que quede bien, y tiene anemia también doctor, sí, bueno, todo tiene ya doctor, así como usted ha dicho en esta... Vamos a fortalecerla bien, no te mortifiques, vamos a fortalecerla bien, con plantas que le den más resistencia, más poder, bueno, no estamos en toda la fórmula, necesitamos lo siguiente, utilizamos carricillo, barbasco, abedur blanco, zarzaparrilla de Puebla, equiceto también, vamos a utilizar mora de árbol, ahora sí tengo todo, viene lo siguiente, carricillo, barbasco, abedur blanco, zarzaparrilla de Puebla, equiceto, mora de árbol, en las zonas hojas de mora de árbol, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, la tiene que tomar como agua de uso, si afecta la ingesta de alimentos, o sea, que se le vaya el apetito, entonces cambiamos la estrategia, y que lo tome después de cada alimento, bueno, ahora suplementos, vamos con suplementos, para fortalecer rápido, bueno, entonces, lo siguiente, es raíz de indio, sería lo primero, gla con damiana, o sea, GLA con damiana, espirulina también, y utilizamos proteasa, proteasa, que es un multivitamínico, proteasa con multivitamínico, van juntos, bueno, entonces fue lo siguiente, raíz de indio, gla con damiana, o sea, GLA con damiana, espirulina, proteasa con multivitamínico, bien, de estas cápsulas, una de cada única, las tome antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Hola, soy Guillermina Macías, doctor, bien, Guillermina, tus horas, ¿en qué te ayudo? Pues, en muchas cosas, doctor, muchas gracias, tengo mala circulación, mala circulación, sí, colesterol alto, sí, hongos en uñas de los pies, sí, uñas y pelo débil, sí, se cae mucho el pelo, se cae mucho el pelo, sí, sí, tengo gases, sí, este, luego me despierto a medianoche, y ya, se me hace difícil dormirme, sí, hay dificultad, también me, me salieron unos módulos en los pies, sí, y empezaron como, este, si me hubiera picado algún mosquito, y luego se me ponía rojo, caliente, duro, y muy, muy doloroso, me duró muchos meses, que me ha ido, he estado quitando, pero, no quiero que me vuelva a suceder, sí, es algo así como preventivo, sí, también tengo gases, doctor, sí, ya los anoté los gases, ah, este, me habían, me habían diagnosticado artritis reumatoide, y otros, otros médicos decían que era artritis botosa, pero, también me decían que eran, una enfermedad desconocida, y no me dieron tratamiento, ni me, pues, tampoco supieron que tenía, pero bueno, es todo lo que tengo, ¿qué edad tienes? Tengo 71, ¿cuánto pesas? 60, 60, y tu estatura, tengo 1,57, bueno, muy bien, con claridad, bueno, vamos a, entonces, principalmente sobre colesterol, ¿no? bueno, entonces, para colesterol utilizamos, malabar, entonces, anotamos la planta, una planta, malabar, y luego utilizamos, catarinilla, si ese es su nombre, granjela, mirística, acasóchil, también, planchichinole, bueno, fue la siguiente fórmula, malabar, catarinilla, granjela, mirística, acasóchil, planchichinole, reclamo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de vapor, se toma antes de cada alimento, antes, cápsulas, bueno, entonces, ahora con cápsulas, las siguientes, carqueja con vitamina B12, romasa con vitamina B9, melatonina, glicina con calcio de coral, menciono de nuevo, carqueja con vitamina B12, romasa con vitamina B9, luego melatonina, luego glicina con calcio de coral, de estas cápsulas, pues una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Rubén, muchas gracias por tu participación, gracias profesor, bien, nos despedimos con una frase, de Juan Carlos, Aviles, dijo así, un ganador, no es el que triunfa, todos los días, un verdadero ganador, es aquel, que se acostumbra a luchar, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, el ángel de tu salud,